¡Ah! ¿Qué demonios? ¿What the fuck? En la tercera edición, en su tiempo Ya lo había subido el primer capítulo Pero decidí borrarlo Vamos a iniciar una nueva partida Y pues vamos a ver Esperemos que les guste esta serie Y bueno, este video, ya saben Si lo apoyan muy bien, pues lo haremos serie Así que bueno, vamos a iniciar Continuamos E iniciando en 3, 2, 1 Iniciando I was the favorite I gave them what they wanted I gave them blood They say the synchronicity with my mother Made me homicidal He was the first prototype His enhanced reflexes made him An unstoppable killer When my brother found me A mí, él metió una caja en mi cabeza, pero nuestro link psíquico nunca se rompió. Como una curva... ...de la sangre. ... ... ... ... ... ... ... Madre mía niño Sabemos que es el prototipo Sabemos que mataste a tu empalgo Mátalos Adelante, los de Arma Chave están por todas partes, me he pedido ayuda Mátalos, hermano ¡Pero! Estoy sin ti No puedes saberla Estás a las mismas Haz... ... y con... ... y con... ... y con... ... y con... ¿Qué intro? ¿Qué intro? Madre de señor Dios, hasta me erizó los vellos de los brazos Porque los hijos del alma se unen para escapar de Archan No se sabe si actuarán como hermanos o como rivales Yo no tengo idea Si lo mato, pues supongo que lo uso como rivales, ¿no? Vale Ok Pues sí, vamos a escapar y matar ¡Uh! ¡Que tengo una mano! ¡Que tengo una mano! ¡Tengo una mano! Madre mía A ver, ¿qué dice aquí? ¡Invasa o entra a Archan ya! Vale, genial Mi portugueso brasileño No tengo idea Pero bueno, vamos a escapar de aquí Mientras no hemos pulsado la E Vamos a ver Nuestro objetivo es escapar en solitario Pues sí, te voy a matar A mí nadie me lanza vasos de unicel Uh, vale Hay alguien que está siendo escolzado Pues nada Vale No puedo abrir aquí Así que bueno, vamos a ver Uh, ostras Pues ¿sabes qué? Yo te voy a mover el culo Vale Tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Vamos a romper esto ¡Hola! ¡Hola! Olvídalo No vas a salir de aquí Sí que voy a salir de aquí, men Sí que voy a ¿Por qué no puedo cubrirme? ¡Pam! 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 ¿Qué tal, crack? ¿Qué tal, crack? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Vamos Uh, no puedo agarrar su escopeta Su pistola Pues no, pues nada Bueno, vamos a ver Uh, con esto podemos cambiar esto Vale, genial Así que vamos a abrir Mantén pulsado ¡Abra! ¡Otra! ¿Qué haces ahí? Sus ojos Vale No pasa Absolutamente nada ¡Uy, va! ¡Pam! 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 ¿Qué tal, crack? ¿Qué tal, crack? ¡Pam! 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 Nada, 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 nada Nada, nada Muere Muere, crack Muere Vale, vale, vale Estoy hecho Hecho toda una bestia, ¿eh? Vale ¡Unidades de apoyo! ¡Pam! 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 ¡ Uy, va, ¿y tú qué? ¿Qué pasa, crack? Uh, no le puedo disparar ¿Qué le pasó a los ojos? ¡Muere! Pues no, no se muere Vale Pues nada, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a buscar O sea, podemos saltar por aquí Vale, genial Necesito... Uh, que sí tengo... ¿Cómo? Cambio de... Vale, genial ¿En serio? ¿Tan poquitas cosas? ¿Tan poquita... Hmm... ¿Munición me dan? Eso no me gusta mucho Vamos a ver... Eh... ¿Qué hay por aquí? Oí, algo moverse Vale, no Ah... Mantén pulsado esto Lo cerramos Los agachamos ¿Sí, verdad? Sí, vale, genial Eh... ¿Por aquí hay algo que ver? Pues parece ser que sí Vale, pues nada Vamos a intentar... Escapar de este lugar Vamos a ver Eh... Uh... Entonces... Ah, amigo mío A ver, espera un momento Porque atrás Había una puerta En la cual se podía abrir Mmm... Yo creí que era... Yo creí que era parte De lo que andría siendo Eh... Eh... Pues esto Vamos a avanzar Vamos a ver Si por aquí... ¡Cállate! Por aquí había una puerta ¿Es la misma puerta? Ah, no puedo abrirla ¡Madre mía! ¡Uy! No, ponemos el modo adrenalina Vale Vamos a ver A ver... Pagamos esto Vale Era lo mismo Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Pues nada ¡Abrimos! ¡Pum! 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 ¡Me encanta este efecto! Vale, genial Hemos agarrado más munición ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? Vamos a agarrar un poco más de munición Aquí de esto si me acuerdo, vale Vale, vale, vale No pasa absolutamente, uy va, si que pasa Si que pasa, si que pasa Pum, 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 que pasa, que pasa No pasa absolutamente Ah, me estás disparando tú, pues mira Ahí está, toma tus disparos En serio no tenemos, vale, genial, más munición Vamos a intentar, uy va, uy va Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, cambiamos Recargamos Y ahora si que si, que pasa cracks, quien se viene Quien se viene Ahí estamos, pum, pum, pum Si, soy yo Uy va Uy va, uy va, uy va En una de esas me van a venir matando Vamos a ver Muéranse Con esto puedo hacer lo que andré haciendo Como un Estilo de adrenalina Ahí demasiado Pum Vale No pasa absolutamente nada Uy va Pues tu mayor error Fue no tener balas Repite, Bravo 25 Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Muérete Ahí va Este min ¿Qué pasa crack? Ahí está, muerto ¿En serio me quieres romper a mi? Uy va Jeje Pensé que había alguien aquí Madre mía Alcanzó a huir el desgraciado Vale No pasa absolutamente nada Pum, 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 pum Hola ¿Cómo le va? Jeje Me gusta esto Vale, genial Recargamos Y así que sí Uy, 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 uy Uy, uy, uy Viene Lo, 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 lo Lo divertido Lo divertido ¿Qué demonios? What the fuck? ¿Qué demonios? Me, 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 me Me asusté Dios ¿Qué, qué, qué pasó aquí? Hola Uh, hay munición Vale, genial Esto La sangre está Chorreando de abajo Hacia arriba Esto en definitiva No es normal Eh, abrimos No hay nadie aquí What the fuck? No, en serio Me dio un susto De, de locos Me dio un susto de locos Hola No hay nadie aquí ¿Por qué se oye esa música? No me gusta Uh, ¿y este hombre? A ver, vínculo paranormal Vale, genial Eh, aquí tenemos más munición de pistola Pero yo la tengo a full HD 4K 1080 Vale La linterna Me delatará Vale Uy, ya me acordé de esto Uy, ya me acordé de esto Vale, no pasa absolutamente nada Pues, ¿sabes qué? Lo haré a mi estilo Hola, cracks Pium ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? Tranquilidad Que sí se puede, que sí se puede ¡Pum! ¡Pum! Sí, todos están muertos ¡Pum! ¡Pum! Ya alcanzado y bien bonito Me cago en todo, tengo que cambiar Los controles A ver Ahí está, ahora sí vamos a jugar un poco más en serio Sí, sí, sí Detrás de esta caja Te voy a canjear Ahí está ¿Estás arrinconado? Como a ti te gusta ¡Como a ti te gusta! ¡Debajo de vosotros! Ahí va Vale, no pasa absolutamente nada Vamos a intentar Coger munición de estas personas ¡Pum! Ahora sí, que sí, subimos ¡Sube! ¡Sube! ¡Hata la nube! ¡Uy, va, uy, va, uy, va, uy, va, uy, va! Tranquilidad, 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 tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Me cago en todo Me están matando Me están matando ¡Alay! Vale, recargamos Ahora sí que sí Este men me está matando Vale, genial Vale, este hombre tiene la escopeta ¡Mira! Muérete A tomar por culo, ya Ahí estamos, genial Recargamos Tenemos más munición de escopeta Vale, genial ¡Nami! ¡Nadie me va a contener! ¿Quieres contenerme? ¡Pum! 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 Me cago en todo Me cago en todo ¡Uh! Mierda, 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 mierda ¡Uh! ¡Uh! ¡Pum! Hola, crack Tranquilidad, 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 tranquilidad Sí, 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 sí Yo tengo contacto sexual Muerto Vale, vale, vale ¡Hola, crack! Ahí estamos ¿Quién me está disparando? ¿Este men? Rally, niga Mira, pues Muérete Muérete Ahí estamos Vale, perfecto ¡Uh! Esta partida se está poniendo un poco tensa Pero me está gustando Me está gustando Vale, eh Podemos seguir por aquí Vale, sí, genial Podemos seguir por aquí Si no me equi... No Vale ¡Ayúdame! ¡No te voy a ayudar! A ver, ¿por dónde más podemos seguir? ¿Por aquí? No ¡What the fuck, man! Ah, amigo mío Igual Y por ahí arriba Deja lanzarme Vasos No te voy a ayudar Vale Vamos a ver Creo que es por acá Si no me equivoco ¡Uh! ¡Qué susto me dio este tonto! Vale, vale Genial Aquí hay más personitas Debe de haber más personitas Vale, más munición Perfecto Recargamos Y ahora sí que sí Vamos Allá Vamos a ver Aquí nos podemos encontrar ¡Uh! Que sí podía cambiar de arma ¡Uh! Yo le estoy dando a la 1 y el 2 A cada rato Vale No pasa absolutamente nada Rompemos esto ¡Uy va! Rompemos esto Genial Vale ¡Me gusta! ¡Me gusta! I like it Vale, genial Tenemos granadas Vale, perfecto Vamos a hablar con este No te voy a ayudar a escapar Vale, ahí estamos Y agarramos más munición ¡Uh! ¡Qué poca munición podemos usar, eh! No me gusta nada en lo absoluto Pero bueno Vamos a ver Vamos a intentar Acabar este episodio Por aquí ¡Hola Crack! Timmy ¿Cómo te lo va? Vale Pues yo creo que aquí vamos a acabar el episodio de hoy Espero que les haya gustado un poco Es un poco fuera de lo normal Es un poco más distinto Pero me entretuve y me gustó Así que bueno Apoyen con su like Y nos vemos en un siguiente video Y es mi nombre Quiereiselo5 Comentando como siempre Hasta la próxima ¡Chao!